¡Suscríbete al canal! máquina para hacerla enlazado aquí con mi compadre marcial de constitución y con su tenedor de improviso que lo hizo recién claro, claro, claro saludo a amigo Nelson que no pudo venir mira la cabros viejos que no pueda venir amigo Nelson pero ya los va a acompañarlo ya, ya será el tiempo el hombre que deja de ganar mucha plata ese güey exactamente, vaya Nelson se cagaba yo por 50 lucas mejor las salgo a gastarlas a gastar por viejo, claro, a compartir con mi amigo disfrutar el deporte nada de tanta plata cómo ganar tanta plata compadre exactamente vas que me compadre pituco, es orellana con 3 o jajaja 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 si, si vos no güey, puculeado mira si voy con las patas mira mira cómo voy, a los fans los gustamos de nuevo andamos haciendo un video aquí a todos los chiquillos le voy a mandar un saludo a un amigo a los casalum de talca a los casalum de talca que me pidieron el saludo saludo arriba arriba mira buena 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 mira mira búscala ahí está la otra mira búscala ahí mira búscala búscala ahí toda es Skin tras para ahora no ¡Vamos! ¡Mira! ¡Estoy! ¡Ven! ¡Es muy grande el coto! ¡Mira! ¡Buena, tonto! ¡El medio zapallo, oye! ¡Estoy! ¡Ven aquí! ¡Estoy! ¡Busca ahí! ¡Búscala, hijo! ¡Búscala, Juan! ¡Busca estoy ahí! ¡Mira, Juan! ¡Toby! ¡Búscala, búscala! ¡Adóscala, Juan! ¡Búscala, búscala! ¡Por ahí está, Toby! ¡Búscala, mijo! ¡Búscala, mijo! ¡Por ahí es! ¡Búsquela, mi hijo! ¡Por ahí está, mi cuacho! búscala, búscala, como usted sabe búscala por ahí búscala, muy bien muy bien, máquina frente a tuyo César buena, buena, bonita, Choro oye ahí vais a salir en el video, Choro, mira saluda a los amigos ahí al chambar, al piduco a tierra a tierra, perro, a tierra ven, ven acá mira abajo y tú y esta pluma buena mira ¿cuál va a traer? esa tuya ven, ven ven, ven aquí allá, allá, mira búscala allá búscala, búscala ay, qué bonita tráela, venga tráela muy bien muy bien, venga muy bien bien, hija muy bien, muy bien chambaro bien, hijo búscala, venga búscala búscala, venga búscala, búscala 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 qué bonita muy bien el perro de verdad mira lo mejor de lo mejor ven aquí muy bien pero bueno el perro bueno ve que no las veía ahora estáis tuerta ahí la va a pillar el toby buena buena bien beca ven tráela tráigala venga tráigala estoy estoy mira estoy muy bien ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí y deja ahí mira busca toby Ya Ven aquí, ven aquí Ven, estoy Estoy, mira, estoy Búscala, búscala Venga, anda, César Tobi, búscala, búscala Búscala, búscala Búscala, búscala Búscala, búscala Como metió en la andada, le diera más lejos Ven, muy bien, Tobi Ven aquí, ven aquí Tobi, mira Déjale, déjale Ahí, vaya Estoy, estoy Ahí, volvió, volvió Ven, Tobi, Tobi, mira Estoy Búscala, búscala Por acá Si, si cayó esa más allá Mira, viene allí, mira Búscala, búscala Búscala, búscala Búscala, búscala La agarro la veca Estoy, estoy Sol, búscala Me cago Búscala, búscala Búscala Ya Búscala, búscala Búscala Jajajajajajaja Ven, muy bien Ven aquí Ven aquí Muy bien gendjame y cayó ahí la rama mira por ahí mira por allá por tu derecha y y y y ¡Suscríbete al canal! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, César, ven aquí, ven aquí, déjate ahí, muy bien, ya, corte, muy bien, Bequita, usted sí que sabe, Bequita. Ven, tráela, bien, a la manito, eso era. ¿Dónde? ¡Uscala, buscala, 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 muy bien, ven aquí, ven aquí. ¡Batón, batón, ven aquí, déjate ahí, muy bien, muy bien, búscala, búscala. Ahí está Toby, ahí está mi hijo, búscala, búscala, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, cortado. ¡Buscala Toby! ¡Ah, vergüenza! ¡Ah, vergüenza! Ya, dátele. Muy bien, muy bien. ¡Toy! ¡Búscala Toby, búscala! ¡Toy! ¡Acabo! ¡Cáe, cae, cae, cae! ¡Ah! ¡Y cayó! ¡Atra! ¡Eso! ¡Ando, cala, ando, cala, ando, cala! ¡Ah! ¡Ando, cala! ¡Toby! ¡Toby! ¡Ven! ¡Mira, ven! ¡Toby, mira! ¡Toby, mira! ¡Ahí, allá está! ¡Búscala ahí, búscala Toby! ¡Bárate, becas! ¡Bárate! ¡Ja, ja, ja! ¡Bárate, becas! ¡Muy bien, Toby! ¡Ven aquí! ¡Búscala, buscala Toby! ¡Búscala, amigo! ¡Muy bien, Toby, Juan! ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Ya déjame ahí! ¡No! ¡Eso! Gracias por ver el video.